y para hacer estas deliciosas tortitas con espinacas bueno amigos pues aquí tengo estas las papas que son medio kilo de papas tengo un huevo tengo un puñadito de espinacas y esto ya sería al gusto la cantidad de espinacas sal pimienta también es al gusto mantequilla tengo 30 gramos de mantequilla la verdad a estas tortitas de papas con espinacas le da un sabor cremosito delicioso es opcional si quieres omitirla no pasa nada un trozo de cebolla dos dientitos de ajo y yo le voy a poner queso de este queso asadero que eso que se utiliza para fundir para pizza y le puedes agregar el queso que a ti te guste esto un poco de aceite y tengo una cucharada de harina por si es necesario en caso de que le falte un poquito y si no le puedes agregar también pan molido pero ésta vamos a ver si lo utilizamos o no depende así que con estos ingredientes vamos a empezar a hacer nuestras deliciosas tortitas de papa con espinacas que quedan exquisitas y aquí tengo ya en una ollita o en un sartén agua hirviendo para poner a cocer las papas amigos y yo las pongo a cocer en trozos pequeños porque porque se cocen mucho más rápido y a la hora de machacarlas pues es mucho más fácil también así que las voy a dejar aquí tiene un poquito de sal cuando se suavicen ya se las muestro y mientras se van cociendo nuestras papas aquí tengo ya las espinacas bien picaditas también tengo la cebolla y el ajo ya le agregue aquí una cucharada de aceite de oliva en cual voy a agregar la cebolla y el ajo lo vamos a poner aquí nada más un minutito y después le vamos a agregar las espinacas ya las tenemos aquí listas esto es cuestión de un minuto dos minutos nada más para cuando se las agreguemos a la a las papas pues ya tengan el sabor del ajo y lo que es la pimienta le vamos a poner un poco de pimienta y un poco de sal un minuto dos minutos le vamos a pagar y esperamos a que estén las papas para hacer las tortitas y aquí están las papas ya bien suavecitas lo que voy a hacer es que les voy a drenar el exceso de agua lo que ya les quedó ya tenemos aquí las papas ya bien cociditas y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar ahí la mantequilla y esto les comentaba que era opcional cada quien a mí me gusta porque si le da un sabor bien delicioso cremosito le vamos a poner la pimienta y un poco de sal porque yo ya le había agregado sal cuando las cocí pero le falta un poquito y que vamos a hacer nada más de machacarlas pero cuando estén calientitas porque vean que fácil es bien fácil una vez que están calientitas se machacan muy fácil es hacerlas como tipo puré y ya empieza a oler delicioso esto ya la tenemos bien alisaditas vean nada más como quedaron bien fácil de machacar y es momento en que le vamos a agregar la espinaca vamos a agregarla y vamos a mezclarle muy bien vamos a dejar que se enfríe un poco para poder agregarle el huevo y el queso así que la vamos a mezclar la dejamos unos 10 minutos para continuar con lo que sigue y aquí tenemos ya las papas frías y ahora sí le vamos a agregar el queso vamos a ponerle este quesito y vamos a agregarle también un huevo y aquí ya vamos a ver cuánta harina vamos a ocupar así que lo tenemos que mezclar todo muy bien el huevito el queso puedes hacerlo con la mano poco a poco con una cuchara bien mezcladito y aquí está la mezcla para mí si le hace falta un poco de harina como te comentaba puedes agregarle pan molido o puedes agregarle harina hasta que agarre la consistencia que necesitas para hacer las tortitas le puse aproximadamente un cuartito de taza de harina amigos miren y con esa ya tiene la consistencia buena en el cual ya tú puedes hacer pues como te gusten hacer las redonditas o ya serían a tu gusto pero ve de esta manera quedan deliciosas la verdad con muchísima espinaca que ricura bueno qué les parece si nos vamos al sartén y vamos a seguir haciendo más pero vean qué facilita está de hacer y aquí los voy a ir poniendo en el sartén las voy a ir haciendo y las voy a ir poniendo no puse tanto aceite porque no quiero ahogarlas en aceite nada más la parte de abajo y las voy a ir volteando no lo que cubra todo el aceite ese es todo para hacer estas y aquí me voy a quedar poniendo más y ya les muestro cómo van quedando ya les di vuelta y vean qué bonitas que doraditas van quedando y aquí es como quedaron ya miren bien doradita las vamos a sacar todas las vamos a poner en un plato con papel absorbente y continuó con la siguiente ronda vean nada más qué deliciosas quedaron estas tortitas de papas con espinacas que están sensacionales bueno amigos y con esta receta tan espinacosa se espera usted de la cocina y sus reglas por estar aquí denle like compartan hagan lo que quieran pero hagan esta chulada que les va súper encantar bye ya se suscribieron hasta la próxima a gente Gracias.